Ya sé que no todos tenemos tiempo para dedicarnos a la lectura. Nosotros, tanto mi socio como yo, tenemos que dedicarnos a la lectura para poder documentar las cosas que conversamos con ustedes. Los temas hay que abundarlos, pero hay que abundarlos con veracidad y con datos debidamente comprobados, para que no incurramos en decir cosas que no son exactas, y mucho menos en noticias falsas o fake news, como les llaman hoy en día. Sino que todo lo que decimos procuramos que esté debidamente comprobado. Y quiero conversar con ustedes acerca de dos libros que me gustaría recomendarles. El primero es una antología de artículos, obras de teatro y poesía de Federico García Lorca. Para mi gusto, Federico García Lorca fue un verdadero maestro de la composición escrita en general. Tenía muchísimo ingenio, sabía manejar perfectamente las palabras, conocía muchísimo bien todos los temas y sus poemas son verdaderamente maravillosos. Particularmente los que están inscritos en el poemario gitano. Me voy a permitir leerles algo acerca de las cosas que decían. Si han oído, por ejemplo, aquello que dice así. Como un incensario lleno de deseos, pasas en la tarde luminosa y clara con la carne oscura de Nardo Marchito y el sexo potente sobre tu mirada. Llevas en la boca tu melancolía de pureza muerta y en la dionisíaca copa de tu vientre la araña que teje el velo infecundo que cubre la entraña nunca florecida con las vivas rosas fruto de los besos. ¿Se fijan cómo se manejan las palabras en una buena poesía, en un hombre que sabe hacerlo? ¿Se acuerdan ustedes de aquello que decía él? Que un horizonte de perros ladraba en lontananza. Son frases muy bien hechas, muy claras, muy gráficas y muy comprensibles. Por eso me permito que lean ustedes El Romancero Gitano de Federico García Lorca. Lo pueden encontrar incluso en folletitos pequeños en cualquier puesto de libros o en cualquier feria de libros. El Romancero Gitano va a costar 20 pesos. Pero vale la pena que lo conozcan, que lo lean, porque van a conocer un manejo magistral de las palabras y la forma de estructurar un verso y la forma de establecer metáforas con las palabras. Y otro libro que quiero recomendarles es este que es muy particular. Desde luego que ustedes saben muy bien que quienes ya han visto Jurassic Park, Parque Jurásico, han visto la película muchas veces y han visto la secuela de películas de Parque Jurásico. Lo que quizás ustedes no sepan es que esta obra es de Michael Crichton. Michael Crichton fue un científico. Estudió medicina y se dedicó básicamente a la ciencia, pero su pasión era la escritura. Y entonces con todo lo que sabía y con todo lo que de todos modos estudiaba como científico en los laboratorios, se dedicó a escribir obras literarias sobre temas como este, como el de Jurassic Park. Escribió un libro muy particular que se llama Next. Se los voy a poner aquí enfrente. No estoy muy seguro de que lo puedan encontrar en cualquier librería. Es un libro raro. Pero narra una serie de cosas que hay en el mundo que a él le llamaron la atención porque son raras. En él, por ejemplo, habla de El oro gris del África. Y el oro gris del África, fíjese usted, es capaz de aprender más de 2,500 palabras, pero además es capaz de aprender a usarlas adecuadamente. Es decir, si a un loro gris ya viene entrenado con las palabras que se aprendió, usted le dice buenos días, él le va a contestar buenos días. Si usted le dice cómo estás loro, él le va a contestar muy bien. Y usted qué tal? Porque es un loro que habla como si fuera un ser humano. Incluso muchísimas obras como, o muchísimas películas como las de Misión Imposible están basadas en las cosas que él narra en este libro de Next. Si las cosas que se pueden hacer con la tecnología, hasta dónde se puede llegar con la tecnología, cómo sí es posible hacer lo que se presenta en películas como Misión Imposible. Esta es una obra realmente recomendable para quien quiera entretenerse en algo que sea realmente entretenido, pero que no sea frívolo, sino que nos deje exactamente un abundante bagaje cultural y de conocimientos científicos o cercanamente a los científicos para que tengamos un panorama mucho más claro del mundo que estamos viviendo y del que van a vivir nuestros hijos. Si les parecen bien mis dos recomendaciones, pues pues háganme el favor de difundirlo con sus amigos, subilo a sus redes y por lo pronto pues les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Amigos Estilócratas, en agradecimiento a nuestros patrocinadores queremos sugerirles y pedirles a ustedes que acudan al siguiente sitio, se los voy a leer www.loblehouse.com.mx Entren a él y revisen todos los productos que tenemos ahí en venta. Hay carteras, hay encendedores, hay corbatas y hay una serie de artículos masculinos que pueden ser de verdadero interés para ustedes porque son originales, son únicos, son piezas algunas, son únicas también y seguramente les van a gustar. Muchas gracias.